¡Gracias! Agente federal rebelde. Que se rige por el destino. Machete. Sé lo que le hicieron a tu familia. Machete. Conozco la leyenda. Es él. Eso es como la CIA, el FBI y la DEA mezcladas. Viene a pagar nosotras. He jurado respetar la paz. ¿Y ahora quieres que te ayude a matar a todos estos hombres? Sí, padre. Veré qué puedo hacer. Haciendo vidas para. culvar. Dejisa. Estoy enamorando de esperar a todos estos hombres.